En la cancha de fútbol del barrio Bonavista se vivió la emoción de la gran final del torneo popular Monoclínica 1 de mayo, numeral 266. La competencia futbolera estuvo acompañada por 24 equipos del puerto petrolero y de sus alrededores. Jesús Madrigal, organizador del torneo, expresó detalles sobre el desarrollo del evento deportivo y la premiación que se llevó a cabo. Una final que estábamos esperando, vuelvo y lo repito, con una bolsa de premios de 5 millones y trofeos, y bueno, se le cumplieron a todos los equipos y una excelente final. De igual manera destacó la importancia de esos espacios deportivos que impulsan a la sana competencia y a la práctica deportiva. La importancia es pues el deporte, primero que todo, y pues un torneo que es nuevo, es mi primer torneo, y dale más nivel al fútbol de Barranca Bermeja. Viene el segundo torneo del popular Mono, lo estaremos comenzando en noviembre con una bolsa de premios de 10 millones de pesos. Invitando nuevamente, bueno, en esta me llegaron 24 equipos, me llegaron 5 equipos de afuera, posiblemente para este torneo en noviembre me va a llegar, bueno, me confirma Yondó, me confirma Cantagallo, vuelve y me confirma Bucaramanga y esperamos todos los equipos de afuera para hacer una buena integración con los equipos de Barranca Bermeja y que sea un campeonato de verdad exitoso. El organizador del torneo es en invitación a toda la comunidad barranqueña para que se acerquen nuevamente a participar de la segunda versión del torneo que se realizará en el mes de noviembre.